Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de El Sol TV, lo comenzamos así con gente en el estudio, va a ser así hoy, les cuento que tengo por allí atrás esperando, vamos a tener humor, vamos a tener un poco, vamos a hablar un poco de seguridad, vamos a hablar de este tema de los incendios, pero queríamos comenzarlo porque nos quedó una deuda y sabemos que hay un montón de gente por allí del otro lado que está esperando estas imágenes que vamos a empezar a ver, apenas la presento a Liliana, empezamos a ver las imágenes chicos, están esperándolas, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andas Ángel? Enloquecido, sí, sí, ya estaban preguntando la semana pasada cuando pasaban el programa y que querían verse, así que bueno. Ahora sí, imágenes y les vamos contando qué es lo que están viendo, contanos un poco Liliana. Bueno, esto fue un baile del 26 de diciembre que se organizó a través del Centro Crisoles que es donde estamos nosotros trabajando hace dos años, la idea fue terminar el año de otra manera, en vez de hacer que ellos actúen como actúan siempre en las fiestas de fin de año y que lo vean los padres, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un baile que siempre es tan ansiado por todos los chicos? Y se los invita, bueno, a todas las escuelas e instituciones especiales de acá de Chascomos. Hay algunos señores que vemos que le han dado al baile, le han dado y mucho al baile. Y no paran, es increíble, se deshidratan bailando, pero bueno, sí, 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 la verdad que bueno, muy lindo, fue algo que bueno, no pensamos que iban a venir tanta gente y más al aire libre porque fue algo que se nos ocurrió así nosotros, se hace en el parque, se pidió permiso, se cortó a través de inspectoría, se cortaron dos horas. Para que los chicos tuvieran los baños en el centro, lo hiciste justo frente, o sea, pensaron en todo, en una palabra. Exactamente, sí, y bueno, se sacaron mesas, sillas, cosa que bueno, los padres que no quisieran bailar estuvieran sentados disfrutando de la noche, que fue una noche, fue una noche espectacular, así que bueno, y bueno, bailaron, tomaron gaseosa, estuvieron gente amiga de todos los chicos, vinieron del taller protegido, vinieron de las escuelas 500, no, 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 muy lindo, la verdad que bueno, fue una noche para culminar el año bien. Y mientras vemos las imágenes, seguramente ya te deben estar pidiendo el próximo, este fue para despedir el año, ¿cuál va a ser el para recibir el año? Te habrán preguntado, yo me imagino, ¿no? La ansiedad de juntarse nuevamente a divertirse y a bailar. Sí, este baile dijimos que bueno, como había salido así tan lindo, de volverlo a hacer sí o sí para el año que viene, dejarlo también, para finalizar el año, hacerlo ya como, ponerlo de punto, ya en Crisoles que se finaliza el baile ahí, para finalizar el año. Y sí, me decían que querían que hiciera uno el 31, pero no, era mucho, era muy pronto, así que bueno, no, ya les vamos a organizar otro, fue con la colaboración también de la DJ, la japonesa, que ella no tuvo ningún problema, es más, se pasaron de las 10 de la noche, de las 2 horitas que habíamos dicho, ella seguía, no tenía drama, pero bueno, no, 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 la verdad que yo muy agradecidas con todos porque bueno, se portaron magníficamente bien, los chicos, bueno, tenían los baños, como vos decís, en frente a Crisoles, tanto para los chicos como para las chicas, se habían abierto dos de los, de los, sí, de los cuartos o de los salones para que ellos ni se molestaran entre varones y mujeres, así que bueno, tenían cada uno su respectivo baño, no, 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 bien, y los padres felices y contentos porque yo te digo, los ven a ellos así y bueno, y quieren ver las imágenes. Y bueno, están viendo las imágenes y Liliana, mientras ven las imágenes, los chicos, te robo un minutito más para que me digas y para que hagas una evaluación. Digo, me parece que un año genial porque vemos que se armó el obrador de la escuela 504, tanto que se estaba esperando por esto, vemos que también se han terminado las obras de refacción del local donde están o del lugar donde están ahora. Bueno, esto de juntarse los chicos, Crisoles, que contame un poquito cómo ha sido el año 2008 para ustedes, para Crisoles, para los chicos especiales y para, en realidad, para toda la comunidad de Chascomús que tiene, que están incluidos allí con ustedes. Bueno, la verdad que ha sido muy buena. Yo hoy lo estaba hablando con una profesora y decíamos que la idea de nosotros siempre fue trabajar en red con todas las instituciones, inclusive con las escuelas educativas. Como todo, bueno, vos sabés que acá o todo pueblo, ciudad, cuestan las cosas porque a veces, bueno, mucho por discrimiento, porque, bueno, porque no conocen qué es lo que se va a hacer. Un poco por miedo también. Por miedo también, pero hoy por hoy te puedo asegurar que los chicos que tenemos nosotros hasta integrados en la escuela en 504 que van a Crisoles o de 502, 501, lo bueno es que los docentes, los directivos siempre están contando por cualquier cosa con nosotros. Hay esa conexión entre los profesionales, entre la directora que, bueno, se puede quedar o mira, viene el fisiatra para acá, para el centro, me lo pueden dejar. Ya lo viste lo recién, cada uno sabe el trabajo que se hace en cada institución. Se trabaja en red. Es trabajar en red, exactamente. Y así es como las cosas andan, porque está la parte educativa, está la parte de, bueno, el centro recreativo o de rehabilitación que son los centros de día y están los talleres protegidos que son para la salida laboral de los chicos. Entonces, cada uno tiene su lugar. Los profesores también del taller protegido me decían, cuenten con nosotros para lo que querramos hacer. Los chicos del taller protegido vienen, nosotros les compramos también de sus productos, de escobillones, porque, bueno, necesitamos para la limpieza. Bueno, los dulces, las chicas siempre están con ellos, comprándole ellos también. Y bueno, eso es lo lindo. Y de contar y de hacer cosas. Los padres del taller protegido también siempre cuentan conmigo para hacer algo, me invitan, mirá, hay tal cosa, nos podés decir o piden opiniones. Eso es lo lindo de trabajar. Que sepan que están acompañados, que están contenidos, que alguien más que los propios familiares piensan en los chicos. Entonces, bueno, eso es lo bueno. Bueno, muy bien. Che, viendo las imágenes, propongo, ahora sí nos van a ver a nosotros, digo, propongo para el próximo hacemos concurso de baile, porque veo que hay gente que baila muy bien. Vamos a hacer un concurso de baile con premio, con premio para el próximo baile. Nos comprometemos el premio del Sol FM y del Sol TV. Ahí estamos. Te tomo la palabra. Hacemos algo con, cosa de que los chicos tengan algún obsequio para los ganadores o para los que hayan participado en el baile. Dale. Ahí está. Gente, esto fue Crisoles, estos fueron todos los chicos especiales con este baile de despedida. Espero que les hayan gustado las imágenes y nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Como siempre, a vos y a toda tu familia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que apoyan mucho la parte especial, porque sé que ustedes también han hecho cosas también por el tema de la radio. Sé que les tienen un aprecio muy grande, un sentimiento que, bueno, que sabemos que lo hacen de corazón. Y, bueno, muy feliz año. Ahí estamos. Con los deseos de Liliana nos vamos a escuchar unos buenos, a ver, unos buenos consejos comerciales, a ver unas buenas publicidades de nuestros amigos, los auspiciantes, a quien también les decimos un feliz 2009. Y ya volvemos con más notas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!